Música Esta es mi vida y lo que me queda es para darte, darte la entera, para cantar de tus bendiciones La perseverancia es como una flor que brota del alma Usted es una de esas personas mi chupita, feliz cumpleaños Mis Lupita, tú eres una mujer modesta y temerosa de Dios, por eso el Señor siempre está contigo, guiando tu camino Te queremos mucho mis Lupita, feliz cumpleaños Lupita, cada paso que das, lo das con valentía, y esto porque tú tienes ese don Ya que con valentía te levantas cada día frente a cualquier circunstancia, sabiendo que Él va contigo de la mano ¡Feliz cumpleaños! Mis Lupita, usted recibió el don de la creatividad para cumplir con el propósito de Dios Mis Lupita, es usted pura bondad, porque nos ayuda, nos levanta, nos corrige y siempre fomenta la unidad entre nosotros Puede haber mil dificultades, pero ahí está usted con su fortaleza, con su bondad, levantándonos y orientándonos Gracias mis Lupita Mis Lupita, en este día tan especial quiero decirle que usted es una mujer esforzada, valiente, que siempre sale adelante Todo lo que usted se propone lo cumple, porque usted es una mujer esforzada Que Dios la bendiga en esta fecha tan especial La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve Hebreos 11 Estamos agradecidos por su vida, mis Lupita, porque es usted una mujer de fe, que transmite esa fe y certeza que tiene del Señor La amamos mucho, la queremos mucho y le agradecemos por ser ese testimonio de vida, al ser una mujer valiente, sobre todo de fe Muchas bendiciones, mis Lupita, su cumpleaños Mi Lupita, feliz cumpleaños, un abrazo muy especial para usted Hoy que es su día, no solo especial para usted, sino también para todas las personas que la conocemos Que hemos tenido la dicha de compartir con usted momentos muy agradables Tal es así como cuando vemos que usted se dirige a un niño, lo hace con tanto cariño, con tanto amor Incluso cuando tiene también que llamar la atención a cualquier otra persona, lo hace con esa misma peculiaridad Que es, la distingue y la hace una persona muy especial No me queda más sino pedir a Dios que la bendiga, visite en toda su vida Y que la conserve tal igual que como es en este momento Muchas felicidades, misita Bendiciones y un feliz cumpleaños La queremos mucho, adiós Quiero hacerle llegar un saludo muy especial por su cumpleaños Y decirle que entre las virtudes que la distinguen está la amabilidad Fruto del gran amor que tiene usted por todas las personas Que el Señor la bendiga mucho, feliz cumpleaños En este día tan especial, quiero felicitar a una sierva de Dios Que es muy caritativa Feliz cumpleaños, mis Lupita Que Dios la bendiga Mis Lupita Mujer llena de gozo Mujer jubilosa Llena de alegría Con una sonrisa nos cambia el día Una estrella fue la que guió a los tres reyes magos Hacia nuestro amado Señor Jesús Nuestro Salvador Usted me recuerda a esa estrella Que cada día nos guía a enseñar con amor, con paciencia Y sobre todo con una sonrisa Porque esa alegría sobrenatural que viene de lo alto La veo en usted En el Salmo 5.11 dice Regocíjense todos los que aman al Señor Porque tú los defiendes Y darán voces de júbilo Así es, mis Lupita Eso lo veo en usted ¡Feliz cumpleaños! Contigo voy a cruzar la meta Y yo sé, que sé Que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca ¡Te amamos, Lupita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Lupita! Que lo pases hermoso Se merecen muchísimas celebraciones Un gran abrazo de nosotros Hola mamá Te quiero desear un feliz cumpleaños En este día tan especial Sabes que te quiero un montón Y estoy muy agradecido a Dios por tu vida Y también te agradezco a ti Por todas las cosas que has hecho por nosotros Por la familia Y también por lo que haces ahora mismo Por nosotros Te quiero mucho Y que tengas un feliz día Tú le das vida a mis huesos secos Me das salida de mi sufrimiento Pones caminos donde no hay nada Y nada es lo que quiero si no vas conmigo Todo lo que espero es caminar contigo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!